Hola, mi amor. Ahorron la vida. Ahorron la vida. Reclaimed. El plumero, plumero de la Pampa, su nombre científico, Cortaderías y Johanna, es una planta invasora que se extiende por Euskadi, Cantabria y Ás. Una planta como la que tengo a mis espaldas produce millones de simientes que se expanden con el viento. Es originaria de Sudamérica y lo primero que hace es ir expulsando. Nosotros sabemos que esta planta nos protege del imperialismo. Diseñamos y construimos obras efímeras, únicas e irrepetibles, que intervienen en un espacio y suelen completarse con el accionar del fuego. Cada una de las acciones es un ejercicio performático multidisciplinar, que rescata el sentido transformador y simbólico que tenía el fuego en los ritos ancestrales, actualizándolo en el lenguaje del arte contemporáneo. Nuestra praxis se desarrolla en vinculación con el entorno, con los elementos y con los ciclos de la naturaleza, invitando a una reconexión con el todo a quienes forman parte como hacedores o como espectadores. Por eso es que decimos que es sistemático, porque está avalado por los estados. Entonces, está registrado cada profanación, están registradas las carretas con las toneladas de material y luego, siguiendo esa pista, lo que nosotros hacemos es un proceso de desclasificación de la información. Porque no nos interesa ni que quede dentro de la academia, que generalmente está bien, la academia produce conocimiento y es importante, pero nos interesa que haya distribución del conocimiento. Y especialmente que las imágenes, porque nos interesa no solo lo material, sino los otros sentidos en los que afecta la memoria, las imágenes sean devueltas a las comunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!